como su seminario el gimnasio que es atacado místico en estos momentos por los guerreros del infierno último guerrero rey bucanero y averno la acción inicia capitán del bando rudo último guerrero capitán del bando técnico negro casas a todo calope señoras y señores como la historia misma del caballo recorriendo la historia aquí está el último guerrero arrancando prácticamente la máscara de su rival que recibimiento le están dando al místico este luchador que se está consagrando entre los grandes aquí arrancando aquí arrancando a todo galope vean como estos rudos están imponiendo prácticamente sus propias posiciones lo va a matar Magadán por Dios que lo mate doctor que lo mate viste como lo lanzó como reguilete vivían en Manhattan sí compañero doctor vaya recibimiento que le dieron a este místico un último guerrero que le ha dado unas palizas tremendas aquí lo saca ya del cuadrilátero la lucha veremos a australiaros señoras y señores vaya tratamiento para este gladiador la nueva figura en la lucha libre mexicana místico sin embargo está sentado en un auténtico barril de pólvora ahí tiene que hablar que el cuarrio el hombre de torreón Coahuila y bueno pues aparece Rey Boca Nero ahí también está Avernos y vamos a ver al último guerrero y al Rey Boca Nero hay un gran entendimiento en esta tercia ruda ahí depositan en la tarifa de protección a Black Warrior difícil este compromiso para los técnicos un negro Casas que es atacado por este que es Avernos doctor Alfonso Morales amables amigos de Televisa Deportes sean ustedes bienvenidos a esta que es una auténtica masacre de un solo lado aparece el extraordinario Rey Boca Nero y último guerrero ahí aparece señoras y señores este que es Black Warrior vean nada más a la nueva figura de la lucha libre de México que es místico este lo va a matar por Dios óyeme nada más de que se trata Mauricio Medina en Gómez Palacio Durango nos ven todas las semanas de ahí es de ahí es último guerrero y el aficionado número uno se llama Octavio Rendón Arce oye están malas condiciones tienen que llamar al doctor está ya descalificado por esa acción doctor y ahí está nuevamente ¿qué es eso Magadá? el reglamento bueno pues que valga la pena está diciendo el último guerrero quiere acabar con místico este último guerrero y ahora lo está tomando Rey Boca Nero a Black Warrior muy lastimado ha quedado místico ahí tiene usted la proyección sobre Black Warrior este es el último guerrero vaya que si le carga la mano a místico cada vez que se lo encuentra con decirte que la tía querida nena San Román está está pálida del susto Magadán por Dios efectivamente doctor aquí están estos hombres rudísimos de cinco estrellas que mandan saludar a Cuauhtémoc Chihuahua ciudad Cuauhtémoc en el estado de Chihuahua efectivamente doctor allá en el norte de la República Mexicana todo lo alto vean como castigaron al pobre del místico que ahora si sufrió las decair otro ángulo de la repetición como lo hacían girar parecía Perinolas si como no vaya forma de proyectar por encima de la tercera cuerda a místico y bueno pues eso no fue todo porque después lo volvió a levantar el último guerrero y lo azotó en la ceja del cuadrilátero ahí está ya el médico de la comisión de lucha del Distrito Federal está revisando a místico esta segunda caída Lombardo segunda caída toda la carne al asador la bella anuncia con el agrado que el caso requiere y arroja luz a aquellos que se perdieron en qué caída iban si es que esta es la segunda toda la carne al asador el rey de un canero y a verlo haciendo equipo junto con el último guerrero el 440 casas que ingresa pero no consignan los abusos Maga no consignan los abusos Magadán por Dios ¿cuáles abusos doctor? ¿cómo puedes tener esa alma tan negra Maga? doctor ese será mi piel doctor que está cambiando de color de tonalidad yo creo que sí ¿no doctor? pero ve no afloja vuelven a tomar a místico atención está muy lastimado el gladiador técnico la máscara rota ya del encapuchado científico y ahí está Rey Bocadero el último guerrero y Aderno en muy malas condiciones está místico cuidado ahí se interpone el referee Popin sin embargo aparece el último guerrero mira usted ahí va y con todo el último guerrero está bajando Rey Bocadero y Aderno sin embargo parece que reacciona el negro así es también Black Warrior ahí queda Aderno y mostrando habilidad pasadas voladoras magistrales este que es místico y viene por la venganza ojo por ojo diente por diente la antiquísima ley del talión ahora que se aguante este último guerrero y la gente se la entrega señoras y señores sin corta pisa la gente está idolatrando está idolatrando está vendando esta casa enorme místico pero más ya ya doctor oye ve nada más le cambió la oración por pasiva saludos al querido maestro don Enrique Llanes donde quiera que se encuentre pero ve nada más místico va a volar lo hace enorme vaya plancha espectacular la gente al filo de la butaca calor a su máxima temperatura viene 440 qué bonitas patadas señoras y señores señoras y señores esto se pone color hormiga pero le están volteando la tortilla viene con la casita la propia llave de la familia casa y logran vencer al 440 en una forma increíble qué manera de apabullar de estos guerreros de esta segunda caída vaya forma de aniquilar al enemigo de pronto ese vuelo de místico como que nos hacía abrigar esperanzas pero nada unos rudos que fueron eliminados fueron descalificados en esa primera caída después de proyectar a místico en esta segunda se la llevan y todo a decidirse en lo que será la tercera caída ha sido un auténtico tormento la batalla para los técnicos no vargo tal fue así Miguel Linares y aquí podemos observar al Black Warrior y este es Averno un rudo que no se vence a las primeras de cambio ¿sabes qué? ¿sabes qué? Warrior le va a remeter y le va a remangar una a su tamaño este es un entrometido por Dios este Averno es de pocas pulgas pero ahorita ahorita le están dando sopa de su propio chocolate llevando la mejor parte Black Warrior observen la manera como está llevando espaldas planas a su rival equivocación equivocación desde que es el rey bucanero que entraba a todo el galope qué calidad tiene este bucanero pero ahora lo están subiendo qué bárbaro magadán qué bárbaro oye entonces no tuvo acierto Warrior Miguel si magadán le está diciendo lo contrario no es que ya me inflamó el hígado lo mismo que loco Max Poncho Dominguez dice ya párale tu tren magadán pero no te pongas así hombre cómo no magadán van a matar al místico y qué va a ser Tepito y qué va a ser Mario Blanco y qué va a ser todo el personal de Tepito del barrio en eso tienes razón la gente apoyando al 440 casas arropando al místico y prácticamente acariciando al Black Warrior ahí está el duelo entre Averno y el 440 las patadas con mucha vehemencia la energía que tiene que desborde este 440 es inconmensurable vamos a ver atacando extremidades inferiores escogiendo bien los derroteros y aquí viene nuevamente con una patada al estilo artemarcialista para terminar con esta otra bien por el 440 Miguel Hinares vaya patadas de Pepe Negro casas sobre Averno vamos a ver quién ingresa por los técnicos bueno pues es místico y el último guerrero se han dado con todo las máscaras rotas ya de los dos gladiadores el grito de místico desde las alturas aquí lo toma el último guerrero mayor fortaleza del rugby es un malvado último guerrero por dios porque un malvado es un malvado pobre místico lo traen depilar a poste bota que bota como la pelota Magadán se lo merece doctor quien lo pone contra estos que son superhombres no crees que se lo merezca Miguel no doctor claro no doctor ve un hombre bueno eso de las timosnas no es cierto Magadán pregúntale a los de las timosnas doctor les tocaron varios regaños por culpa de Miguel viene la patada del místico y esta emoción al público en la México catedral el místico parecía que tenía la victoria sin embargo el último guerrero vuelve a la carga la fortaleza de este hombre es fundamental ha sido un común denominador a lo largo de su carrera y ahora sacándolo del rombo de batalla el 4.40 en frente a Averno vamos a ver en el duelo por lo menos hasta el momento el primero ha llevado la de ganar sin embargo Averno no es un hombre que como ya decíamos se vence a las primeras de cambio viene el golpe contra el acero oye lastimaron a Pompín lastimaron a Pompín Migueli mi querido no estaba atendiendo a místico por Dios bueno pues ahí gafes del oficio cuando aparece el rey buquerero fallando frente a Black El Cuarrio dentro y fuera del cuadrilátero lucha de un gran ritmo de una gran velocidad viene el rey bucanero y ahora Black El Cuarrio la tensión vaya tope suicida gladiador rapidísimo en esta clase de lances en el tope maravilloso de Black El Cuarrio y ahora el último guerrero está esperando rival el grito de místico desde las alturas con algunos problemas pero regresa ya místico vamos a ver que lo que intenta una vez vocadora se lo lleva con esta ran invertida recupera el terreno el último guerrero hubiera sido un golpe de suerte no no me digas un golpe de suerte si lo preparó chidísimo Magadán por Dios cálmate doctor piensa en tu salud ve nada más cabeza al pecho esa es una falta lo lanzó como capirucho alto claro que sí claro que sí lo lanzó como capirucho y después le lastimó la pierna eso no es falta eres de veras eres de veras de veras de veras Magadán un capirucho de 50 estado